Paso la noche imaginando si mañana llegara el momento de la verdad Y de repente la vida cambia de color ya nunca mas será igual Yo me pregunto si en esa vida hay algo que pueda hacerme sentir igual Esa ilusión que me lleva al cielo y que será como una bendición Hoy aumenta el latido en todo corazón, golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se siente, se escucha el disparo que adentro se va Y ese tiempo, el tiempo que se pasa lento, las vidas quedan un intento Que puede traer la luz a la oscuridad, es un momento tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo, se escribirá la historia, será real Es el presente y no el pasado, es un instante inesperado y ya no puedo parar Entra en mi mente y me calienta fácilmente, no lo puedo evitar Yo me pregunto si en esa vida hay algo que pueda hacerme sentir igual Esa ilusión que me lleva al cielo y que será como una bendición Hoy aumenta el latido en todo corazón, golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo que adentro se va Y ese tiempo, el tiempo que se pasa lento, las vidas quedan un intento Que puede traer la luz a la oscuridad, es un momento tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo, se escribirá la historia, será real Hoy aumenta el latido, golpeando paredes, el mundo se enciende, se escucha el disparo Hoy aumenta el latido en todo corazón, golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo que adentro se va Y ese tiempo, el tiempo que se pasa lento, la vida tiene un intento Que puede traer la luz a la oscuridad, es un momento tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo, se escribirá la historia, será real Oh 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 Y yo, quieras volver el tiempo atrás porque te come la necesidad Porque te come la necesidad de pedir perdón, de pedir perdón Los voy a ver desesperados, desesperados Es un camino ya tomado, desesperados Si me buscan, no digo que no ¡Santo! Quisiera saber que me dirás cuando me veas donde estoy Y llegué a saber que fui mejor porque te llena la mediocridad Y te come la necesidad de pedir perdón, de pedir perdón Los voy a ver desesperados, desesperados Es un camino ya tomado, desesperados Los voy a ver desesperados, desesperados Es un camino ya tomado, desesperados Si me buscan, no digo que Lo voy a ver desesperados, desesperados Es un camino ya tomado, desesperados No voy a ver desesperados, desesperados Es un camino ya tomado, desesperados Si me buscan, no digo que No No Era así una vez una pintura Toda llena de ternura Pero falta de color Más que un new hunter Era un amante Y luego se volvió cantante Y les trae esta canción Quiero que mi gente se levante Todo el mundo aquí adelante Al ritmo de tambor Y dale que la luna ya nos mira Y dale que la luna ya nos mira Esta noche se perfila Sin duda es la mejor Dale que la luna ya nos mira Esta noche se perfila Sin duda es la mejor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Ya veremos si es con la bruma Que la noche es más oscura Cuando empieza a amanecer O es que las estrellas Son las huellas Y un recuerdo que relata Lo que pasó ayer No quiero escuchar malas mentiras El momento es mi vida Y dale que la luna ya nos mira Esta noche se perfila Sin duda es la mejor Dale que la luna ya nos mira Esta noche se perfila Sin duda es la mejor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Por eso baila Canta, grita y salta Que nadie pare la alegría Y todo grite en pura vida Y perdamos el dolor Y a veces siento que me puedo perder Soñando despierto Comenzar otra vez Y puedo encontrarme entre la gente Con esa mirada distante Y a veces siento que la noche es duele Y que el amanecer pasa factura al caer Y nada pasa por mi mente Y me despierto en un instante ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto Mientras caminando voy Y mis ojos a cerrarse empiezan ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto Porque hoy no pasa no Esas ganas de sentir que me vivo Hay noches que todo se pone al revés Y más de una vez Siento que todo va bien Pero algo pasa como siempre La vida cambia de repente Llego rumbo a hacer un cierto después Y en la noche se llega y se va otra vez Otra historia más se acerca Mientras solo pienso ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto Mientras caminando voy Y mis ojos a cerrarse empiezan ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto Porque hoy no pasa no Esas ganas de sentirme vivo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Saliste sin mirar al frente Si viste que esto cambiaba Llegaste a lo mejor de lo peor Y sin querer cantabal Acompañado por la multitud desenfrenada Estupiste al borde de caer Pero tu suerte cambió No vas a ser que se va para volver Tú nunca vas a ser un campeón No vas a ser que se va para volver Siempre vas a ser un vendedor Volviste sin hablar y así creíste que todos amaban Perdiste el tiempo y hasta la razón Ni nada te importaba Ni nada te importaba Y irse dentro de tu inrealidad Descontrolada No vas a ser que se va para volver Siempre vas a ser un perdedor Y ahora estoy buscando la mejor Manera de olvidar Que te vas a ser un perdedor Y seguiré esperando la señal Para escaparme de esa trampa mortal No vas a ser un perdedor No vas a ser un perdedor No vas a ser un perdedor No vas a ser que se va para volver Tú nunca vas a ser un campeón No vas a ser que se va para volver Siempre vas a ser un perdedor No vas a ser que se va para volver Tú nunca vas a ser un perdedor Tú nunca vas a ser un campeón No vas a ser que se va para volver Siempre vas a ser un perdedor Hoy mi corazón está dispuesto a ver el sol contigo Olvida el dolor Olvida el dolor En la vida no surge el destino Ven y toma una cerveza Canta conmigo esta canción Que ritmo viene y va Ven y toma una cerveza Canta conmigo esta canción Que ritmo viene y va Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Hoy mi corazón está dispuesto a ver el sol contigo Olvida el dolor El dolor En la vida no surge el destino Ven y toma una cerveza Canta conmigo esta canción Que ritmo viene y va Si la pieza extraña Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero Si la pieza extraña Y todo el mundo está ciego Escapemos juntos porque por ti yo me muero ¡Yo me cuero! Si supieras la forma en que la vida empieza a cambiar ¡A cambiar! Dejarías de lado todo y ¡Oh! Lo que quieras podrás lograr Hay veces que la vida es dura y luego aparece la dura Si algún día todo va a cambiar Porque el tiempo a nadie puede esperar Nunca te quedes atrás No existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y va No existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y va No existe nadie que te pueda parar No te arrepientas de nada más Que de las cosas que nunca has querido e intenta En esta vida todo tiene un final Así que empieza a soñar No existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Hay momentos para soñar Momentos para olvidar Caras para recortar Noches que apagas la luz Y ves el mundo pasar No existe nada que no puedas lograr Sale esta noche y verás Deja ya lo malo atrás Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Y va, está, se sube a la cabeza y gira el mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar No existe nadie que te pueda parar Dicen que puedo llegar primero, correr por el mundo, soy un segundo Dicen que puedo golpear sin miedo y abrir el camino Dicen que puedo volar, que lleno puedo tocar, vivir la vida a gran velocidad Es nuestra oportunidad, la historia vamos a cambiar, llegó el momento para acelerar Grita con fuerza a toda la nación, con mi bandera en el corazón Es nuestro momento, es la celebración, un solo sentimiento Digo que puedo cantar por el mundo, hacer lo que quiero, creer vagabundo Digo que puedo romper el esquema, mi gente la sacra que corre mis venas Digo que creo en la paz y es porque aquí nací, llegó el momento, para acelerar Grita con fuerza a toda la nación, con mi bandera en el corazón Es nuestro momento, es la celebración, un solo sentimiento En el escenario donde Silvia Colarence logró la primera medalla olímpica para Costa Rica Nery Neres con el camino, saca la diferencia Knockout Knockout para Ana Campos Lo ha hecho bien la cena Lo ha hecho bien la cena La verdad, gracias, porque sin ese apoyo no se le ha logrado esto de escalar de lentes Chope para la pelota, chope para la pelota, chope para la pelota Y ya, Nery para Costa Rica, por 10 a la medalla Grita con fuerza a toda la nación, con mi bandera en el corazón Nuestro momento es la celebración Un solo sentimiento Grita con nuestra toda nación Con mi bandera en el corazón Nuestro momento es la celebración Un solo sentimiento Un solo sentimiento